El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, AMLO, tiene diversas propuestas para mejorar algunos aspectos del país. Entre ellas se encuentra AMLOpolis, el proyecto que busca mejorar la vida de los mexicanos, propuesto por el talentoso, urbanista Román Meyer Falcón. Propuesta única durante su campaña, AMLO había anunciado la creación de un proyecto con, siete diferentes políticas para mejorar el entorno en el que viven los mexicanos, desde el desarrollo urbano hasta, el desarrollo regional. Incluso, desde ese momento, AMLO ya había perfilado a Román Meyer como candidato para liderar, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, por lo que ahora que ya se sabe que, será el presidente, López Obrador ha mencionado las prioridades que realizará en primera instancia. Dentro de ellas se, encuentra AMLOpolis, una propuesta que busca construir ciudades en las que todos alcancen su pleno desarrollo en armonía con el entorno, y aunque al principio se tenían las dudas con respecto al proyecto creado por un, joven de 34 años de edad, la realidad es que Román sabe bien lo que hace. Experiencia única, a finales del año pasado, diversos medios de comunicación dieron a conocer que de ganar la presidencia, AMLO, buscaría incluir a dos millenials dentro de su gabinete para darle el toque fresco y joven a las, propuestas de mejorar el entorno y al país. Uno de ellos es Román, quien, como se mencionaba anteriormente, Dirigirá la SEDATU para cambiar los aspectos negativos que se crearon durante el actual sexenio, y a pesar, de que la reconstrucción del país luego de las afectaciones que sufrió durante el sismo de septiembre del año pasado es una prioridad, también lo es la creación de ciudades que tengan inclusión social y nuevos esquemas de vivienda en renta. Román cuenta con una maestría en gestión urbana por la Universidad Politécnica de, Cataluña en Barcelona, UPC, por lo que posee experiencia dentro del ámbito para crear medidas especiales, además, tiene, una especialidad en prevención del delito y mejora del espacio público. Nuestra prioridad es la almohadilla Reconstrucción de 171,000 viviendas tras los almohadillas Sismos de Septiembre y los cambios internos en la Secretaría, se van a fusionar, dos de las tres subsecretarías para convertirse en la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Territorial. HTTP, S2. barra barra t.co barra QCTFL9brxs, Román, Meyer Falcón, arroba Meyer Falcón, Juli 16, 2018 Román también ha impartido cursos de urbanismo social en la Universidad Iberoamericana, donde sobresalen el rescate de espacios públicos, integración de comunidades, salud pública, movilidad, desarrollo económico y políticas públicas. Dentro del gobierno, Román trabajó en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, donde realizó proyectos enfocados en mejorar la operación de la secretaría, reduciendo costos y tiempos en las dinámicas de trabajo y colaboración interna. Por ello, no es de sorprenderse que AMLO haya seleccionado a Román para liderar una de las secretarías más importantes del país, donde pondrá en práctica sus ideas urbanistas por el bien de México. Reunión con el movimiento campesino arroba plan de Ayalax y Almohadilla Nkpasxxl, trabajando juntos en política agraria. Pic.twitter.com barra 6id5ahuejk. Román Meyer Falcon, arroba Meyer Falcon, julio 17, 2018 con información de lopezobrador.org, amlopolis.mx, grupoenconcreto.com y archivo lnn. Fotografía ilustrativa, facebook arroba Meyer Falcon. Anímate, a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments